¡La señora del teléfono! Estos niños dicen que el vehículo los persiguió a más de 100. Tengo el análisis preliminar del polvo que quitaste de la maneja. Es piel muerta. Hace mucho, por eso era polvo. ¿Qué dices? ¡Esa es la canción! ¡Las palabras son las mismas! ¡Sieper, creeper! ¿Dónde conseguiste esa mirada? Aguarda, central. Me comunico después. Estaba tocando esa canción para nosotros y digo que sí la oíamos. ¡Esa era! ¡Ay! ¡Ay! 0-3-7, adelante. ¿Hola? ¿Se encuentran bien? 0-3-7, responda. ¡Trish! ¡Dije, hola! ¡Vuelve al auto! 0-3-7, aquí central. ¡Vuelve al auto, Trish! Responda inmediatamente. Repórtese, 0-3-7. ¡Vuelve al auto, Trish! ¡Vuelve al auto, Trish! ¡Vuelve al auto, Trish! ¡Vuelve al auto, Trish! ¡Imagraba! ¡Vuelve al auto, Trish! ¡Vuelve al auto, Trish! No, no, no. ¿Qué es eso? No voy a ver esto. ¿Qué está haciendo? Ya. Arranca, ya. Lo intento. Ya, 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 ya. ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Hazlo! 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 Gracias por ver el video.